Te recomiendo un juego en un minuto, Dave the Diver. En este juego nosotros seremos Dave, un hombre que trabaja haciendo de todo. Comenzaremos buceando por el fondo marino, explorando, capturando peces y distintas reliquias en el fondo del mar. Pero al mismo tiempo, Dave se dedicará a realizar un montón de labores diferentes. Por las noches atenderemos un bar de sushi, donde tendremos que organizar el personal, preparar el menú y atender al público. Pero eso no es todo, porque este juego nos ofrecerá una variedad de mecánicas impresionantes que se irán desbloqueando mientras vamos jugando. Estoy hablando desde gestionar un criadero de peces, hasta unos cultivos. Desde coleccionar cartas de animales marinos, hasta pelear contra temibles jefes. Desde tomar fotografías en el fondo del mar, hasta un montón de minijuegos alocados. Si te gusta la variedad y los juegos que no dejan de sorprenderte, entonces Dave the Diver es para ti. Dave the Diver ya está disponible para PC y Nintendo Switch.